¡Suscríbete al canal! Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, campeones, dale, campeones Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, campeones Dale, campeones Dale, campeones Dale, 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 nadie nos puede parar Dale, 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 somos uno de más Dale, campeones 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 Gracias por ver el video.